De tu río de Janeiro me enamore Brasil Cruzo el mar o cruzo el cielo para llegar a ti Nos vamos pa' Brasil Hoy hay fiesta, el mundial llego vamos despierta Nos vamos pa' Brasil, ole Bailando así, ole Nos vamos pa' Brasil, ole Dame una ola de, 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 ole El fútbol, desde niño mi pasión, la reina niña que ponga mi corazón Las cosas cambian, hoy compongo esta canción, la del mundial pa' que goce tu nación Oye mamacita que linda te ves, así celebrando la rumba de empeza Se ha trajeleño a Colombia en la fe, como quiera báilalo y muévete bien Todos somos una sola raza, un solo corazón, el amor es nuestra medalla El mundo está gritando olé, 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 vamos de arriba a procurar Olé, nos vamos pa' Brasil, olé, bailando así, olé, nos vamos pa' Brasil, olé Corre, corre, dame una ola Vamos arriba, pueblo, arriba, dame una ola Que la vida es dura, y se hizo pa' Brasil, olé, vamos a gozar Dame una ola Vamos, levanta tu bandera, muevela del agua, olé, celebra, celebra y vamos de fiesta Por las calles del Brasil, no se vomita Subisual de la salsa, la, 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 la La, 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 la La, 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 la ¡Dame una cosa! Arriba las manos ¡Dame una cosa! Arriba las manos, sube, 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 sube Y dice el coro Nos vamos a Brasil, nos vamos a Brasil Así como te vamos a Brasil, me encanta Dame una ola, ven a ver, ven, ven, ven Dame una ola, ven, 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 dame una ola, ven Vamos a Brasil, nos vamos a Brasil